hola a todos soy tezka y bienvenidos de nuevo al canal no sé yo si poner el auto miner básico que vaya sacando hierro por un tubo a ver no toda la madera pero la mitad de la madera por ejemplo metérsela ahí y nos vamos a hacer la misión son las 7 de la tarde pero yo creo que no da tiempo vamos rápido pero automine dame hierro pero vamos hasta pasado mañana tanto no a mí te hemos dicho no 13 minutos es aquí te va no lo tanto tarda 10 minutos espérate vamos al revés 16 minutos en darte mil la autoridad no tarda 10 minutos vale tarda bastante 7 de la tarde si queremos irnos hay que irnos nuestro lo que ya porque si no tenemos en un lío el hacha está en la mierda tengo otra hacha tengo la otra dónde está la revista es una estación esto se hace tan rápido hombre está pequeñita tendría por aquí un perro normalmente no el perro en fin normalmente hay un perro aquí primero tú por donde aquí no está muy bien hay otro señor por el escondido que no lo veo ya está atrás aquí aquí en luz todo y si hola hola en ese estímido va hasta hay que matarlos con el de esto como he dicho con lo de la misión para poner con el palo más rápido porque tenemos las persitas pero con él con esto no se hace falta menor 7 overste por favor no se quiere examination y ah no, esto es lo del Joy Builders eso ya le gusta tanto ya está listo, a ver, por aquí dentro queda algún idiota ¿quién quiere? a ver quieto, a ver el capo muérete capo 8 de la tarde, hay que saquear esto, limpiar y volverlo a saquear pincho de nivel 4 tirotes y tal, que eso está muy bien un hacha de nivel 4, pero pico no nos dan, ¿por qué no nos dan pico? porque yo que le he hecho para que no me quede pico yo que le he hecho a esto esto tenía algo aquí escondido oh, un chute hola agüita de la buena un mojón hay una bolsita por aquí bueno, cosillas venga hay que activar la misión no me quede uf hace tarde venga por la vida rápida vamos chicos por la vida rápida me pongo aquí a pegar con la mierda venga 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 morirse ya va soy pesado no hay perruno pues no no hay perruno no pegues tanto no pegues tanto que te veo alterado ok ya hemos despejado vamos a saquear de buen rollo unas vitaminas agüita bueno, parece que agüita ya tenemos bastante hemos acumulado bastante agua eso es bueno creo que si nos da una pistolilla pero no se estiran con el tema con la pistolilla no se estiran no y esto que lo podemos vestir directamente vestir y eso pues a otro vale, pues esto ya está pasa que no nos da tiempo de llevarse al vendedor pero bueno de la mañana uuuh, receta de la luz de la luz de vehículo de la moto del coche de lo que quiera de vehículo me llevo esto me llevo esto lo otro no porque si no voy sobrecargado y no estamos por ello va a hacer de noche en breve en breve no se muere ¿cómo? pues si no te mueras maldito bicho nos ha troleado ¿cómo puede ser que no se muera con un porrazo del palo? que tiene sus perks y sus mierdas en no se escucha la screamer lo cual es bueno ya está saliendo el huerto bien, bien, bien ¿qué más iba a haber yo ahora? ¿qué más iba a haber? vale ya puedo hacerme el martillo martillo de orejas tengo que hacer también una llave una llave inglesa cuatro mechanical parts y dos de cinta de embalar mechanical parts de cinta de embalar dos ¿dicho? mechanical parts cuatro herramientas herramientas y no me la puedo hacer ¿por qué? dos de cinta de embalar ¿no lo he crafteado? ¿la cinta de embalar? ah, vale que está en cola vale, vale vamos vamos que ya lo tenemos perfecto ya podemos hacer boardbench cuatro minutillos y ya tenemos boardbench de ahí podremos sacar la ballesta podremos sacar la luz del casco la luz del casco como es light no tenemos receta pero con un papelillo no tenemos muchos papeles pero si los vamos dosificando también la receta de la luz el casco por favor ya nos traemos una luz de casco por bench ahí está muy bien muy muy bien pues venga a ver necesito una ballesta por favor yo sé que es una ballesta pocha de tier 1 oye se ha apagado esto tenemos 1200 de madera eso está muy muy bien vamos a guardar el clay de momento lo metemos ahí ya está en su sitio la forja así que no hay problema de moverla a otro lado a veces nos pasa ya tenemos que moverla porque está mal puesta cerro a hierro si nos dan lingotes estaría muy bien 44 que me pides para hacer la ballesta me pides lingotes tengo cinta de embalar tres los cinta de embalar puedo hacer porque tengo tela y tengo pegamento entonces cinta de embalar tres madera tengo cuero tengo las partes de arco ballesta y no aquí tío ballesta es una ballesta pocha de tier 1 pero suficiente para nosotros suficiente recetas tenemos la de la mira que quiero hacer mods la luz del casco hostia cero chacho bueno pero tenemos la ciudad ya al lado vamos a la ciudad y desmontamos unas cuantas farolas que las farolas dan acero y listo no pasa nada no pasa nada y para la mirilla cristal, hierro, polímeros y pegamento cristal roto 15 tiene por ahí algo de vista roto no faltan más bueno mira 15 justo que más querías 15 10 de hierro esto lo he sacado de aquí ahora polímeros y pegamento pegamento tenemos y polímeros también que hemos desmontado coches polímeros polímeros modificación mira por 2 ok no me si pide cosas esto ¿no? orden ¿y cómo va eso? ¿está bien? con la estamina menos poder atar ¿eh? es la fariga de los chuches y escándalo y company está en la mierda no hemos ido nunca por eso habrá que venir aquí está en la perrocha mierda del todo ya campeón otro voluntario otro voluntario otro voluntario no le peguen de ráctico ahí me voy a los tíos tú puedes ay cabrón espero que corrisse de esa forma monío venga más más y es la gasolina esta la grande es tier 1 no la gasolina grande pero es tier 1 sorprendente por lo grandota que es que es tier 2 aquí yo estoy haciendo aquí el tiqui miquis que al final me lo llevo todo pues un vaso también oye porque no Son las nuevas, vamos a quedar a este sitio dos veces Hola Falta mucho timing, eh, con la maza Oh, he hecho golpes sin animación Hola ¿Me da unos cacahuetes? El gasoliner no lo voy a comprar El precio que está ahora mismo Oh, está aquí escondido, va, que ya nos conocemos Oh, yo, yo ¿Eh? ¿Hambre? ¿Hambre no, eh? ¿Hambre no, tío? Mira Arreglado Hola ¿Te sorprendido? ¿Habías cackeado? Ponte Unos huevos con bacon, anda, campeón Yo no sé los que yo he matado ya con el mazo, pero yo creo que deben de estar, si no a los 10 Vamos a mirar Si no a los 10 casi, casi Casi soldado Ah, no, mira, falta uno Mira tú por dónde Me llevan la piedra porque se taquean, no es otra cosa Oh, 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 oh Y esto sí que me gusta, esto sí que me gusta Ah, bueno Pidas comida Pues es lo mismo ¿Para parrilla? ¿Para parrilla tengo? ¿Me la llevo? No sé si tengo parrilla ¿Ve? ¿Me la veis? Ahí dentro hay un señor Y tal Y es el camino No, el camino hacia arriba no está por ahí Hay un señor pero el camino hacia arriba no hay Bien ¿Qué nos han dado? Munición Tilerillo, experiencia Vale, pues el mazo ya no nos ha desvaldado Ya puedo seguir con el palito Este que pega realmente bien aquí Bueno, pega bien aquí por la buina Que está martiendo el palito Básicamente Como de yuca Como de yuca Está dentro Teresa Aquí está todo saneado En los baños Hago mierda Uno, no Tres Qué grande Qué mierda Esto no se puede saquear Estaría muy bien también Y poco para saquear Tiene nadie Venga, más mojones Mojones Maravillosos Nada Vamos, China Papelito Ahora Ahí me vale Hostia, una máquina rota Una máquina rota se puede montar Una máquina rota se puede montar Y eso es acero Por eso Ahora no voy a pillar En otro momento Porque si no Llega un punto Que no puede llevar de todo Eso me lo voy a llevar Porque me lo voy a beber en breve Estamos cargándonos demasiado Pero bueno No pasa nada Yo creo que sea de vida Uh, tranquilito No lo voy a llevar Una librería Uh, soy de una librería Y tiene un ejemplar Del Quijote Qué grande Dentro de los objetos especiales Del mod Que nos sirve para craftear Alguna cosilla Concreta Nada Vale Pues voy a desmontar La máquina esta Se debería darnos acero Y damos acero Y acero no está O qué Hay uno de acero Llegamos sobrecargados Eso no es bueno Dos de acero ¿Cuánto pedía? Creo que cinco Hola El peito no se anda con tonterías Los revienta que le gusta Los pantalones góticos Son peores O ahí se quedan Me llevo los góticos Tengo un taladro Otra vez la receta esta Vale, basta Pero es que no puedo acumular Y gasolina Tengo que llevar A mí me duele Tengo que dejar la gasolina Aquí los héroes Son muy buenos Muy muy buenos Dentro del mazo de acero Y otro condensador de flujo Bueno Yo me lo llevo Son dinerillos La bala se vende Pero me parece que Tendrían falta Para craftear algunas cosas Entonces Mejor de momento Reservarlos Hola Bueno Buena señora Es muy pesado Nónde está bolestos Tío Ay mira donde hay un escondido o una armadura de nivel 6 armadura modificar, le ponemos esto vestir ok pues pues ya podemos ir activar la misión y hacerlo otra vez esto es fácil, brass tengo esto y esto y esto un conejillo pero es mal no me cabe la comida si no, mira como vamos ya de petados creo que hay un zombie por aquí molestando voy a tomar esto el café me lo voy a reservar no sé que más podría deshacerme porque ahora mismo no quiero romper nada o sea que me puedo equipar eso también nada que lo pienso no me voy a hacer mucho esto no me voy a hacer nada pero me lo puedo equipar imagina por quitarlo del inventario la lata de pollo me la como la rompo prefería reservar las latas porque luego tenemos recetas con ellas pero es que ahora mismo haremos lo que hay es que esto está así la gasolina la gasolina hay que pillarla si te la dan hay que pillarla nada nada pero si te la dan gasolina tienes que pillarla tío la gasolina de nivel 6 cachondos ¿no? qué cachondos ven, ven vale, a dormir ha hecho despliegue de nivel qué cabrón de verdad bueno hay que hacer la misión y hay que volver a casa yo sigo escuchando zombies no sé dónde pero lo sigo escuchando pero que es ¿dónde salió ahora? ¿dónde estaba aquí? recupera bueno, pero no te lo enmarca porque recupera los suministros ¿ves? te lo marca creo que este igual ha roto por detrás y era el que estaba escuchando ha entrado y no me doy ni cuenta y ahora tenemos ahí un zombie extra por la cara bueno que se apunta ahí porque sí vamos señora ¿hay alguno aquí escondido? puede subir otro ambiente probablemente quepa campeón bueno, sí tenemos que hacer una pero ahora mismo nos hace falta hay un mod yo lo llevo esto se escaquea se escaquea se escaquea y esto nos haremos una porque tenemos tuberías pero me da igual las siguientes misiones de soldados son de matar zombies con armas de armas primitivas entonces nos va a hacer falta tenemos que desmontar hemos dicho alguna farola más con la madera encima sí frames ¿le puedes poner un bloque ahí? ¿tengo? ah pues sí hostia que bueno y le puedes poner el bloque aquí maravilloso nunca se me habría ocurrido la verdad este nos va a dar tapelitos lo estoy viendo estoy viendo peritos es de universitaria esto no me lo esperaba con esto corremos más un 10% más qué bueno normalmente te lo dan en armarios y eso pero un bolso hay tirado más sorprendido más sorprendido y vendremos más adelante cuando podamos esto tiene loot no mire si tiene loot que mira cómo va de petado que nos quedan dos huecos tira para casa el aire donde lo han tirado es en la dirección contraria bueno de momento vamos a dejar esto y el aire lo vamos a marcar porque la hora que es no creo yo que no haya tiempo de ir a buscarlo hasta mañana hombre si nos hacemos casco con luz la cosa cambia pero sin luz no voy a ningún lado una interna de arma que no soy muy fan o turno al bate como estamos jugando a combate jugando a baño con palos pues ya está pues ya me la he vendido ya me la he vendido libro aprendido ya está vamos 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 go 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 señora que sepa que la voy a reventar ¿por qué? porque sí ay qué mal qué mal qué mal qué mal yo vuelto a poder ¿eh? hay un zombie aquí a ver si puedo vaciar un poquito el inventario porque todo el tío no se puede ni mover a ver ¿dónde está el listillo? un tipo que se llama Sam Listillo ven aquí Sam Listillo ¿alguien más quiere cachondeo? mira cómo corre el tío con la chaquitilla que corre un 10% más oh 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 ya está esta primera sorda corriendo con la chaquitilla de universitario oh esto gloria si encontrásemos las zapatillas buenas ya sabéis ¿no? hay que buscar la tienda de ropa hay más probabilidades de que salga vale la parrilla la tengo sí que la tengo oh bueno pues hacemos una para aquí que aquí también hace falta y tengo que teneros una olla también para esto dame una olla dame una olla dame una olla por favor hierro 600 de hierro venga hierro 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 728 ahí vamos dame más lingotes vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar a hacer ya puntitas de flecha por ejemplo 100 y seguiremos con hierro forjado voy a hacer unos cuantos bol porque nos harán falta para comida después el que hacemos 10 por ejemplo y el resto y el resto hierro forjado pero ahora la paño ya tenemos esto esto y los bol los dejaremos por aquí tenemos madera tenemos pluma pues ya podemos hacer mirotes mirote de hierro o sea saeta de hierro mirote saeta a nuestra ballesta le decimos modificar pum fuera y aquí mirote de las flechas fuera también esto es otra cosa esto es otro nivel luz para el casco modificar toma luz este y la capucha pocha esto no se lo pueden poner mods un mojón por favor gracias ya tenemos luz pues pues yo creo que ya hemos cumplido con todo lo que teníamos por hacer hoy nos hemos hecho el primer tier de mecánico me parece maravilloso hemos conseguido la ballesta el board bench la ballesta sin el board bench en vez de a mí que no vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver